¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Mierda! No, no va a entrar. ¡Oh! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! Pero casi. Ha estado muy cerca. No, 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 no. Nos lo van a meter. ¡Nos lo van a meter! ¡Nos lo van a meter! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mi puta cara! ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Nooo! ¡Mi cara! ¡Nooo! Bueno. Pues vamos a jugar hoy a Rocket League. Que yo os dije ayer que lo empecé a jugar por la tarde y tal. Me encantó. Se hace unas harta de reír. Una puta harta de reír enorme, creo. Pero eso. Me apetecía. Tenía muchísimas ganas de jugar a esto. De echarme unas buenas risas. Así que pa'lante. Pues bueno. Este me hizo muchísima gracia, tío. Porque es como súper random. En plan. A lo mejor tú vas por la bola y vas a escuchar diciendo ¡Fiu! ¡La gau! ¡Que pasa por delante de tu puta cara y te la quita! O te mata, ¿sabes? No sé. Está muy guay. Es muy puto salvaje, tío. Y ayer estuve jugando con a Garci. Que él fue TOS 500 durante varios... ¡Y me he muerto! ¡Y me he muerto! Aprendiendo por mi cuenta y tal. No quiero... ¡Toma ya! No quiero que ni me ayude ni que me dé... ¡Guau! ¡Qué guay! Eso es lo que me enseñó el ayer. ¡Ay, qué guapo, tío! Eso parece que es un furbo mezclado con coches. ¡No! ¡Mierda! Es un furbo mezclado con coches. Y no me interesa ninguna de las dos cosas. Pero este juego tiene algo, tío, que me encanta. ¡No! Tío, qué guapo. ¡A la mierda! Hay que enviarla para la otra portería. ¡No! ¡No! No puedes pasar y me... y me pegan. ¡No! ¡Puta! Y si yo ahora hago esto y te la bloqueo... ¡Uy! ¡Que casi me marco a mí misma! ¡Que casi me marco a mí misma! Spider-Cut, Spider-Cut. Na, 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 Spider-Cut. Peto el turbo y me vuelo. Y no le pego porque soy Spider-Cut. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bien, 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 para allá. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Fuera! ¡Mántala fuera, mántala fuera, mántala! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! No se gire para atrás. ¡Quita, puto! ¿Dónde coño está? No lo veo. ¡Quita! ¡No! 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 ¡Fuera! Bien, 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 la he salvado, la he salvado. Dios, está muy cerca de la puta portería, ¿eh? ¡Fuera! ¡No tienes poder aquí! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Recordadme! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Y yo en la esquina en plen... ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Hijo de puta! ¡Lo he matado! ¡Le he hecho a la morición! ¡Vale, vale! ¡No! Vale, al menos he salvado. ¡Al menos he salvado! ¡No! Y yo volví a esa vez de salvarla en plan... ¡Je, je! ¡Me la has metido en la puta cara, tú! Y yo en plan... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Quita, puto! ¡No! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué horrible! Es que va para allá sola, tío. Es que va para allá sola. Me encantó una cosa. Me encantó cuando metéis el gol, los demás coches hacen... ¡Piu! Y se van a la mierda. ¡Quita! ¡Quita, puto! ¡Joder! He matado al otro. ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡No! Vamos 0-6, tío. O sea... Hostia, es que Fall Guys es una puta mierda. El Fall Guys es horrible. Porque te frustra. Y bolet. Este, por ejemplo, te vamos perdiendo. Pero es que me da igual. Es que es divertido. Y estoy aprendiendo y tal. No sé. O sea, el Fall Guys es que es un infierno, tío. El Fall Guys es un puto infierno de juego. ¡No! ¡Madre mía! La puntería de mierda que tengo, tío. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Sabe? A la mierda. Venga, lo me hizo mucha gracia. La primera vez que jugué porque no entendía nada. Y a lo mejor estaba con la pelota en plan... ¡Wii! Y venía otro y me hacía... ¡Pum! A toda hostia, ¿sabes? En plan súper exagerado. O sea, los coches volando para ahí. En plan eso. Estaba en la pantalla y me dejaba haciendo... ¡Wii! En plan... ¿Qué coño? Pero oye, es que anoche me he metido un montón de goles. Te he metido tres putos goles. Volando voy. ¡Oh! ¡He metido! ¡No! ¡No he metido la puta gola! ¡Qué mierda! ¡Joder! Vale, esta gente es peor que yo en Uganda. Así que tengo posibilidades. Igual, igual. ¡Vamos! ¡Primer gol! Pero porque esta gente ha jugado muy mal. Pero cuenta. Cuenta, me da igual. ¡Ah! ¡Qué guapo! Hacía un gol súper mierda. Pero cuenta. ¡Mierda! ¡Me lo han quitao! ¿De dónde está? ¡Quita! Somos naranjis. Hay que... Hay que anotar en el otro. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, esta gente juega peor que yo. ¡Mierda! Fallo de precisión. Fallo de precisión. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Joder! El salto es que lo... El salto lo uso muy mal. El salto lo uso muy mal. Esa gente ha jugado con el culo, tío. Y mira que yo soy súper noob. Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Vamos, vamos, vamos! Mierda, le mando a parlo que no es. Es que la he alejado, la he alejado. La he alejado de la portería. Tengo que dar la vuelta, tengo que dar la vuelta. ¡Vamos! ¡No, pero es el ángulo, es el ángulo. Lo que me falla siempre es el ángulo. Lo que me falla siempre es el ángulo. ¿Dónde está? Ahí está, vale. Eh, ojo, ojo. Quita. ¡Ah, mierda! ¡No, no, 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 no! Quita, puto. Sí que noto que me voy mejorando de faller, eh. Dios. ¡Por favor, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, el mío! ¡Qué guapo! Ha sido colaboración del equipo, eh. Diría yo. ¡Lo ha metido el rival! ¡Lo ha metido el rival! ¡Lo ha metido el gilipollas del rival, tío! ¡Oh! ¡Tremendo, eh! ¡Tremendo ese! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Buena! ¡Hola, hermanitas! ¡No, no, no! ¡Uf! No sé, me han desviado por ahí, me han desviado. La puta es que no puedo leer el chat mientras juego a esto, tío. Porque es tan dinámico y tan... ¡Mierda! ¿Hay que estar tan pendiente? ¡Mierda! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mierda! ¡Le he desviado, le he desviado! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Quita, puto! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Buena, buena! ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Le he metido yo! ¡Será gilipollas! ¡No! ¡Me he metido con la mínima intentando sacarla de ahí! ¡No! ¡Le quería proteger! ¡No! ¡No! Pero está guapo, tío. Está guapo. Pero ¿por qué? ¿Por qué la desvías? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Joder! Me desvía. Es que me desvía muchísimo, tío. Mierda, creo que han vestido uno de mi equipo. ¡Ojo! 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 ¡Toma! ¡Toma, chaval! Tío, este tengo que subirla entera a YouTube, ¿eh? Este hay que subirla entera a YouTube, tío. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me lo van a quitar! ¡Me lo van a quitar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Joder! ¡No veo! ¡No veo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Pero qué haces! ¡Es de mi equipo! ¿Por qué me enviste? ¡El puto! ¡Eres de mi puto equipo! ¡Vamos! 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 ¡Le ha metido un rival! ¡Le ha metido un rival en su playportería, tío! ¡El azul! ¡Le ha metido un azul en su playportería! ¡Míralo, míralo! ¡Es quien es imbécil, tío! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Me lo han quitado! ¡Qué putos! ¡Yogos! ¡La que se monta ahí! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Buen desplazada! ¡Buen desplazada! ¡No! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡No le he dado a dar! Hay que alejarla de aquí Hay que alejarla de aquí ¿Dónde está? 30 segundos ¡Vamos, vamos! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Joder! ¿Dónde coño le he mandado? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Bueno, hemos ganado ¡Es un MVP! ¡Cuatro goles, chaval! Yo diría que han sido tres, ¿eh? El cuarto no ha sido directo mío, pero... ¡He sido! ¡Oh, se me ha quedado pillado! ¡Se me ha quedado pilladísimo! ¡Chaval! ¡Qué buena ha sido esta! ¡Qué buena ha sido esta! ¡Qué puto buena ha sido esta! ¡Pájaro musical! ¡Le tengo jugador limitado! ¡Tengo un palomo! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Es mi récord personal, tío! ¡Cuatro goles, cinco tiros! ¡Me puto encanta, tío! ¡Me puto encanta esta! ¡Me ha molado! ¡Me ha molado muchísimo! ¿Voy a cambiarme las cositas? ¡Cuál fue el 11! ¡Wow! ¡Cuatro golazos, chaval! Y luego el tío de ayer, yo te enseñaré a jugar mejor, no te enseñaré a jugar. Y yo en plan... ¡Hall my bum, bitch! Enseñadme a jugar, ¿sabes? En plan... A jugar, o sea, se juega. Diviértete, disfruta de la puta vida, coño. Putos tíos. O sea, en todo caso, si quisiera que me enseñara a alguien, se lo pediría a mi novio que fue a todos 500. Durante varios años, ¿sabes? ¡Bitch! Y no le he pedido ayuda. Ayer ya os dije, jugué un poquito con él en plan de chill, de jajas. Y me enseñó eso, me enseñó. A diferenciarlo del acelerador. ¡No, putos! ¡Joder! La meten, la meten, la meten. La meten, la metieron. ¡No, la he desviado, la mando afuera! ¡Joder! Puta mi... ¡Bueno! ¡Buena, buena, 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 buena! Bueno, me marco de asistencia. ¡Es que mira! ¡O sea, qué hago! ¡Qué hago subía! ¡Es como... ¡Eh! ¡Quiero ayudar! ¡Vamos! ¡Joder! Me he puesto nerviosa, me he puesto nerviosa. Y la he desviado. ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No lo voy a meter, no lo voy a... ¡Oh, buena! ¡Vuel nuestro! ¡Buena! Me cuenta como asistencia, ¿no? La de oeste... ¡Oh! ¡Hace asistencia mía! ¡Yo la acabo de meter! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Quita coño! ¡Capa! ¡Ese es aseo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! Pero es que le he tirado el lecho. Y la meto, ¿sabes? Pues ya está, programmer. ¡No, no, no, no! ¡Qué gilipollas soy! ¡Qué gilipollas soy! ¡La he desviado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Es que me pongo nerviosa, tío. Y le doy... Me han regalado los goles, tío. Los he dejado pasar por noob. ¡De mierda! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me han regalado los goles y los he dejado pasar por noob, tío. ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! La podría haber metido sin querer en la portería contraria, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, no! La peor es cuando me caigo. No sé cómo recomponerme, tío. Tardo mucho. ¡Quita, coño! ¿Pero por qué me han visto los de mi propio equipo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Mierda! No, no va a entrar. ¡Oh! ¡No! ¡No ha entrado! ¡No ha entrado! Pero casi. Ha estado muy cerca. ¡No, no, no, no! ¡Nos lo van a meter! ¡Nos lo van a meter! ¡Nos lo van a meter! ¡Noo! ¡Noo! ¡En mi puta cara! ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Noo! ¡En mi cara! ¡Noo! ¡Noo! ¡Ve! Ahora, por ejemplo, me está fallando el puto turbo. ¡Qué portera de mierda, tío! ¡Qué puta portera de mierda! ¡Es que yo ahí en plan! ¡Noo! ¡No entres! ¡Noo! ¡A la mierda! ¡Es que lo he visto! ¡Lo he visto en mi puta cara! ¡Lo he visto! ¡O sea! ¡He girado la cámara y he visto el... Mira, yo ahí. Yo ahí en la esquinita en plan... ¡Oh! ¡Noo! ¡Lo he rozado! ¡Es que ni lo he rozado! ¡Lo he... ¡Joder! Tremenda paliza, chaval. Mira, yo en plan... ¡Noo! ¡Me voy a pasar por delante! ¡Noo! ¡Hostia! Bueno. ¡A la paz! Pero me pasa por encima todo el rato, tío. ¡Noo! ¡Joder! ¿No tengo turbo? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! Pensaba que tenía la turbo, tío. Y me quedo en plan, ¿qué? ¡Joder! ¡Pero por favor! ¿Por qué no sé qué para darle? Y la meten otra vez. ¡Quita, coño! ¡Qué gilipollas! ¡Habéis visto eso que me ha estado como empujando el puto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Aquí no se ve! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! Al menos, no me viene un poco mejor el salto con acelerón como en el Mario Kart. Pero... ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Joder! La van a meter. Y la metieron igual. Al menos lo he intentado. Creo que se me ve en la repetición, en plan... ¡Niun! ¡No! Me he puesto delante en plan... ¡No, aquí no! ¡No! Y volé. Esto es lo que me gusta de este juego, tío. Que es muy gracioso. Aunque pierdas... ¡Oh, buenas! Aunque pierdas, es súper dramático todo. En plan... ¡Niun! 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 Gracias por ver el video.